Hola, hola, bienvenidos Hola, hola, Instagram, bienvenidos bienvenidos todos, hoy súper puntual no se puede quejar nadie media rara igual la mezcla de estar oliendo esto y tomando café mmm que oportuno hoy sin micrófono, me dicen si me escuchan bien a medida que van pasando bienvenidos todos, bienvenida Victoria, bienvenida Pacha en Facebook Martín, Vanina, Diego, Caro, pasen, vayan pasando acá los espero con un rico cafecito nuevamente arrojados a la incertidumbre del vivo ¿cómo saldrá hoy? ¿como siempre? ¿o bien? hola, flores sin tiempo qué lindo nombre, Lucía Ana María, Vivi, vayan pasando bienvenidos, bienvenidos acá los estoy esperando una merienda muy especial, muy suculenta muy sustanciosa me escuchan perfecto de ambos amo, de Facebook y de Instagram al unísono me dicen te escuchamos perfecto miren lo que tengo por acá está calentito todavía pero ya se los quedo adelantando en las historias estaba tentado hacía rato voy a sacar la cuchara estaba tentado hace rato de un buen pastel de papa no saben lo que pesa esta fuente de hierro fundido divino, lo tengo por acá y me acabo de merendar este pastel de papa no me empiecen a pedir la receta y los detalles y todo porque lo van a tener quemo un poco pero qué lindo no, un buen pastel de papa como todas las cosas simples tiene sus secretos y tiene sus tips pero como empezó la fresca ya pintan este tipo de platos voy a hacer gimnasia después ya está decretado acá está el productor que los saluda a todos muy buenas, muy buenas me mata porque ayer accidentalmente salió en cámara después lo terminamos mostrando con antifaz con antifaz no, con barbijo ah, alcanzame los barbijos porfa que me mando el ore así los muestro, se los muestro acá a los chicos entonces como accidentalmente en un momento di vuelta a la cámara y se vio el living y él apareció y algunos rapidísimos con una velocidad impresionante me mandaron las capturas de pantalla de ese micro momento en el que la cámara se dio vuelta y salió Fede y entonces recién, decime si no te parte el alma recién agarra y dice me voy a cambiar la chomba por si salgo otra vez en cámara se puso una blanca manchada de acá la veo pero no es para aparecer en cámara de acá la veo ahora a la mancha ¿cuál es el secreto de tus tucos? no salen con nada a ver vení mostrame no salen con nada no, esto que es falta parece la propaganda de los lavarropas su ropa se ensucia pasto ay dios mío esa mancha bueno así que probablemente hoy vuelva vuelva a salir hoy no dormí siesta chicos estoy cansado por eso acá hay dos opciones encima claro no dormí siesta y emboqué pastel de papa a las 6 de la tarde por eso estoy con un café porque si no activo si no le meto cafeína así una intravenosa de cafeína directo a la sangre esto no va a andar bueno hoy domingo de relax alcohol en gel vamos a empezar con la asepsia nuestra de cada día ya sabemos que se prolongó la cuarentena hasta el 10 de mayo pero que se puede salir una hora y o 500 metros no es como es como el taxi 200 metros o un minuto cae la ficha lo que ocurre primero si yo entiendo que dentro de las 5 cuadras díganme ustedes que entienden dentro de las 5 cuadras uno puede ambular una hora o sea puedes charlar con el carnicero con Charlie que te hace las milanesas con Flora que te vende la cosa a un metro de distancia yo entiendo eso una hora 500 metros a mi me das una hora y me voy al sit campeador caminando voy y vengo los que no salen en todas las semanas y después se hacen cada 5 días hacen 5 horas o 2500 metros ah ya están tomando el acumulativo claro hay algunos que dicen bueno y si no salgo hoy mañana puedo salir 2 horas no no es así chicos o salen o chau yo creo que es para ir a hacer ejercicio ¿no? es para ir a es para ir a hacer ejercicio a dar una vuelta sí 5 cuadras está bien está bien en algún momento hay que salir díganme que les parece esta medida acá me dicen Cava Buenos Aires todavía no se puede me dicen díganme que les parece esta medida si les gusta si les parece una medida interesante inteligente que va a dar resultado en la encuesta estamos con el pastel de papas si les gusta el pastel de papas y acá me dice el productor que estamos en una encuesta en Facebook ¿no? si les gusta el pastel de papas trata de hacerlas un poco más complejas las preguntas porque te gusta el pastel de papas te oriento al pastel de papas con o sin pasas ahí tenés una encuesta más picante ¿te gusta el pastel de papas? y te van a decir no fin de la discursión ¿se terminó el programa? algunos dicen que no no me permitís no me permitís profundizar ¿te gusta el papel de papas? no listo chau tuc igual no lo posteamos no lo subimos no lo comemos no ¿te gusta la pasa de uva? ¿dónde te gusta la pasa de uva? ¿con semilla o sin semilla? claro orgánica o inorgánica sultanina o corinto ¿entendés? dame letra para hablar de algo bueno besos a todos hola Cava en Cava dijeron que no no se puede salir más en Buenos Aires dice Nora Liliana de Jojuy qué buena onda que tenés me parece bien siempre con los cuidados no me parece bien menos que salgan los niños dice Cristina Pérez a ver qué dicen ya empezaste a pelear el productor las pasas no sin pasas yo le puse chicos pocas pasas pocas para que sean apartables pero sí un poquito de pasas me gusta que tenga bueno les muestro los barbijos que me mandaron son unos barbijos super top y super cancheros de jean que los hace una diseñadora que vive acá dos cuadras de casa que se llama Lore y su Instagram se llama Welcome to Villa con B corta y doble L y lo que hace ella es mirá estos que noventas onda jean nevado de early early 90s mis hermanas usaban mucho esto cómo desfilaban cómo desfilaban los jean nevados un lindo tema para tocar ¿no? de domingo la moda de los 80 y principio de los 90 ¿cómo es el Instagram el Instagram que va a escribir el productor ahora es Welcome to T-O Villa de corta y doble L A y lo bueno es que ella los vende pero también dona una parte al a una institución benéfica ahí les pasé en mis historias destacadas el link ¿ven? todo nevado yo me acuerdo que era la moda de los 90 fines de los 80 me parece un lindo tema ese las sombreras las botas tejanas usaban mis hermanas vos pensás que mis hermanas se llaman Lorena y Natacha pero como soy de Córdoba para mí son la Lore y la Nata que no es el periodista sino que es mi hermana la Nata e iban a bailar y metían todo todo junto nevado hombrera tejana todo 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 el el voluminoso de los 80 que después se cambió por el flequillo ese así onda mira yoma del principio de los 90 te acordás ese flequillo que no era así era así parecía que tenía sin cara un rastrillo en la frente bueno bienvenidos todos Marce Damiana María Rosa díganme de dónde me escriben hace eco fíjense porque algunos por ahí tienen problemas con su conexión hola paloma me llamo paloma tengo 10 años saludame hola paloma bienvenida me imagino que estás con tu madre o tu padre ahí los chicos agarran el celular así libremente tan como es hoy como es hoy el tema de la de la niña se les da así alegremente un celular para que naveguen a pata suelta o tienen un control yo creo que tiene que tener un control creemos que sí bueno paloma como sea bienvenida bienvenidos la plata san luis moda para olvidar dicen acá pero ojo que muchas cosas vuelven el otro día tuve un evento que fue el el aniversario de una parrilla acá en buenos aires y me mandé también de esta chica es más creo que estaba hecho con esta tela no era un no era un enterito peor era un over all con el cierre hasta acá me gusta me gusta mucho la moda me gusta jugar con la moda de hecho fíjense esta camisa que tengo es una camisa que tengo de cuando tenía 16 años me la compré cuando tenía 16 años muy onda 2000 cosiuco 2000 y bueno me queda un poco corta porque crecí pero de ancho todavía por suerte me va bien es toda rayada y acá tiene como un bordado ven ven que es como bordado me gusta mucho está bueno no la uso nunca obviamente pero bueno hoy hice un pastel de papa así que balanceé el pastel de papa con esta camisa bueno ya me están contando que se han anotado en el curso de pan en el de masa madre me alegro que les haya gustado me alegro que ya me hayan mandado las recetas de bubín de pan y banana que ya vi como les quedaron les quedaron como siempre mejor que a mí pasas de uva si o no ganó el no por 56 contra 44 muy peleado yo pensé que iba a estar más reñido pasas ganó 56 contra el no 44 el no el sin vieron esta onda esta moda 2000 también es otra que a medida que nos vamos alejando nos damos cuenta que también tenía lo suyo que no es una madera fácil de robar bueno como siempre les digo alguna preguntita me echen porque tenemos que llenar una hora o saquen un tema el ojo si gracias por preguntar ya lo tengo bien ya lo tengo bien descubrí que no era uno no sé si es un orzuelo fíjense que ven lo que brilla en el ojo eso es una pelota y yo entiendo que no me lo toco pero es como una bolita que se va a reabsorber sola en el cuerpo yo tenía entendido que el orzuelo en general es una pestaña infectada pero esto no es el caso ven que si me estiro el párpado se ve la pelota tienta lo que estoy haciendo productor no no volvemos al pastel de papa una pelota una hermosa pelota que tengo ahí que calculo que se va a que se va a reabsorber no me la voy a tocar para nada es horriblemente hermosa tu camisa me dicen claro el famoso pega la vuelta es tan fea que ya es linda besos Nicaragua Janet Olivera besos Silvia besos Walter me gusta que hay público super mixto todos bienvenidos son orzuelos internos son orzuelos internos me dicen igual es como que está escondido en la nariz si no me lo traigo para acá ves es como que se esconde viene se esconde viene si me gustaría diseñar ropa no tengo el gen del diseño como tampoco tengo el gen de la decoración no se me da bien el tema pero si hay ropa que me gusta y ropa que no cuando hay un diseñador por ejemplo que reconozco que hay muchos muy talentosos me entrego un cuerpo y alma para que hagan conmigo lo que se les plazca como lore que vio el overol lo hice mío hicimos una producción una vez para GQ magazine que es para los que no lo conocen gentleman's query es una revista de la editorial más importante del mundo que hace Vogue y habíamos hecho una una producción de fotos para Vogue para GQ Latinoamérica y había que combinar los cocineros se visten de dandies era y había un par más de cocineros y yo y elegíamos cada uno en realidad elegían un lugar de la ciudad de Buenos Aires emblemático a que me tocó la biblioteca nacional y cada uno se vestía como quería y todos llevaron su ropa y nada como medio medio intransigente con sus estilos que está muy bien yo fui y le dije haceme tush así me mandaron una calza naranja un suéter color medio coral y unos zapatitos marrones quedó divino y otro más tranqui que era con una bermuda celeste una chomba tipo más prippy y un saco azul y una flor amarilla y con una cámara estaban muy muy buenas las fotos acá dice productor las fotos ya las he subido en distintos tvts chicos en distintos tvts las he subido las tenés para mostrar si no yo me fijo y creo que en la creo que en la carpeta de fotos viejas de tvt la tengo bueno ayer te arreglaste y te pusiste perfume en la nuca me dice si ayer hicimos una un muestreo de distintos tipos de perfumes porque me preguntaron que perfume usas y se los mostré eso fue ayer y otro vivo que quiero hacer es de utensilios al pedo esos utensilios que te compras aquel productor es muy bien que cuando viaja me trae esos utensilios tipo una jeringa para inyectarle un pollo sabor un descavitador de frutillas están un día los vamos a mostrar un descorazonador de ananás o piñal eso es espectacular las mejores cosas que hice en la vida son todas cosas que ningún cocinero va a usar nunca y que no alienta que nadie use son objetos del infierno que están hechos para vender un limpiador de champiñones chicos lo tienen en el limpiador de champiñones es como un limpiar es como un cepillo de esa silicona que odio que hacen el pincel también de silicona que siempre me quejo porque nunca pesca nada de líquido porque siempre se cae lo metes y cuando levantas cae no atrapa el líquido para pintar bueno esa silicona hicieron como un cepillo que supuestamente es para limpiar champiñones portovelos etc después que otros objetos utensilios al pedo tenemos descavitador de frutillas descorazonador de ananás limpiador de champiñones hay varios ahora que me pongo a pensar vamos a hacer un vivo de esos se los voy a mostrar para mostrarles que no tienen que comprar están buenísimos hay que comprar y vamos a hacer otro que sí tienen que comprar cómo armar la batería de cocina básica un poquito más que básica vamos a ir un poquito más allá que lo básico hay muchas páginas que se encargan cuentas de perfiles de Instagram que se encargan de lo básico vamos a elevar un poquitito un poquitito la vara acá me retan para que no me toque los ojos estoy con el alcohol acá en la mano así que quédense tranquilos acá el chef Daniel Ferrara querido amigo dice limpiador de chauchas no lo tenía a ver si lo tengo a ver espérame a ver si puedo pescar a alguno permiso voy a ver si me puedo salir de cuadro productor un toque a ver si tengo alguna por acá acá no este este es del infierno esto esto me lo trajiste vos sí seguramente pero esto es un llavero o cumple alguna función bueno lo llevo ay 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 dios mío después vamos a a buscar los ojos porque no los tengo a mano bueno acá tengo lo que les decía a ver esto es no sé qué es esto estos son como mini espátula no entiendo qué función cumple si alguien sabe que me diga tengo una mini espátula este pincel del demonio que no atrapa nada todo se cae de acá están listos para ver este objeto voy a empezar a hacer ASMR con estos objetos no porque ni ruido hace encima alguien me puede explicar qué es esto se hace llamar mushroom cloth a gentle silicone vegetable cleaning tool un gentil una gentil herramienta de limpieza de vegetales de silicona ¿no? y en la descripción tal como les dije sin mentir hay un portobelo entiendo yo siendo limpiado o sea cuya cabeza está siendo frotada por este objeto de siliconas que de alguna manera se tomaron el trabajo de hacerle dos texturas esta textura con así cerditas y esta otra así que si alguien sabe para qué sirve esto que obviamente está con la piqueta porque jamás pase pará porque voy a buscar alguna más permiso a ustedes si se me permite oh y esto es una fiesta es una fiesta esto acá encontré otra acá encontré otra exacto era para limpiar champiñones pero ¿quién tiene eso para limpiar champiñones? por favor nadie no te caigas ah esas están buenísimas no a mí no me gusta yo con la silicona tengo un tema bueno esta también es genial te lo venden como chef's basics o sea si no tenés esto no podés cocinar stainless steel needle o sea aguja delivers flavor directly into the meat o sea no marines la carne no la dejes como te enseñé en los tutoriales en un esfuerzo denodado para que entiendas el pollo con el vino el aceite las especias las hierbas inyectaselo mira el tamaño de la aguja esa es peor que la que te dan que la que te dan penicilina que parece que te inyectaron un scone ya sabes dónde mira el tamaño de esa aguja te lo pido por favor bueno esto se supone que no sé que haces le pones vino a los yank a los estadounidenses le encanta esto a los yank son muy de inyectar ahí el sabor adentro de la carne me da chef tony vieron el chef ese que te vendía cuchillos a la madrugada que te dice no se le va el filo y cortaba una pared te acordás del programa que cortaba con un cuchillo serrucho iba yendo a objetos cada vez más difíciles ya era tan kitsch tan trash que en un momento llegaba una pared y el chef tony estaba con el cuchillo serrucho cortando una pared ¿no te acordás? tremendo no, terrible y acá es que no es muy de la silicona y esto supuestamente es una agarradera yo me quemo con esto no sé ustedes no, aguanta 300.000 grados pero yo con esto me quemo yo te aseguro que no ¿qué opinan de esto? ¿les gusta? no, esto yo hoy saco esta olla de hierro en la que hice el pastel de papa como estaba caliente pelando y el calor pasa no sé sí, el calor ahí pasa bueno ya que estoy le podría ir pegando una lavadita estas cosas pero bueno si alguien quiere la aguja para inyectar sabor en carnes avíseme es un regalo mío bueno, no lo voy a regalar lo vamos a usar es más pero mirá está sin usar pero lo tenés que usar yo qué culpa tengo pero qué pasa con el líquido cuando entra la carne ¿a dónde vas? o sea, tenés una pechuga le inyectás esto empezás a apretar y por dónde viaja el líquido o sea, se infla se arma una bolsa de líquido yo le metería mostaza por ejemplo no, no esto es para meterle otra cosa o algún aderezo bueno, no sé ¿les gustan estos objetos, chicos? ahí estamos haciendo la encuesta el guante de silicona me quema dicen acá ¿qué es eso? tengo de tela ¿qué jeringa, Pedro? les avisamos a los que recién se conectan que la jeringa esta es para darle sabor a las carnes para inyectarle sabor a las carnes no se asusten ponele al pavo un licorcito claro, es para meterle tipo coñac esas cosas es de antes eso, no se usa mal así que hagamos una encuesta ¿qué le parece peor? el pincel de silicona no, pasa que en esta liga lo matamos al pincel de silicona no es tan tránsito el limpiador de hongos o sea, ¿qué les parece más inútil? el limpiador de hongos o la jeringa para inyectar sabor en carnes ahí vas a hacer una ¿qué es peor? sí, ¿qué les parece más inútil? en alguna medida ¿no? obviamente son todas cosas que compramos cuando viajamos así que ya saben acá me van dando consejos me dicen para el pavo la jeringa para un licuado prefiero marinar yo igual prefiero marinar en México se usa para inyectar vino blanco a la pechuga de pavo y se hidrata demasiado queda muy jugosa la pechuga de pavo en serio funciona dice Yadira García bueno Yadira vamos a hacer algo muy youtuber cepillo hacemos el unboxing Fede ¿crees? a mí me da impresión esto o sea yo necesito estar conectado con la inspiración cuando estoy cocinando esto me desconecta totalmente yo abro esto y ya me conecta con algo feo que no está bueno ¿por qué una jeringa en la cocina? bueno vamos a hacer un día un vivo con más utensilios inútiles y vamos a hacer otro con utensilios útiles ese ese tipo de objetos que uno que no necesariamente son caros pero que son muy útiles por ejemplo la rasqueta esa metálica con la que me ven siempre haciendo pan para frotar la mesada y que no se pegue la masa esa la uso para todo hoy por ejemplo para hacer el pastel de papa picas cebolla y la montaña de cebolla que te queda para trasladarla a un bowl por ejemplo en vez de usar el lomo del cuchillo usas la rasqueta metálica y es súper práctica yo la uso un montón hay elementos que para los cocineros nos los sacas y nos dejaste sin manos ahí me sacas la pinza me sacas esa rasqueta y no sé cocinar no puedo más cocinar y el cortar de huevos acá dice Daniela por favor elementos que no nos puedan faltar acá piden la luz bolichera bueno vamos un ratito con la luz bolichera salimos del hielo saco filtro hola hola saco esta luz a ver apagala no prendela me gusta más si prendela metemos luz bolichera aunque es domingo pero no nos para nadie termina el vivo todos a hacer gimnasia chicos en serio basta termina el vivo uy Madame Tussaud de nuevo es como un muñeco de cera de nuevo con este filtro después vuelvo al hielo me gusta más che hay que moverse un poco hay que moverse un poco no no la pavada no les cuento que mañana luna nos va a estar acompañando Jimena Monteverde amiga cocinera argentina que ella es muy hot así que seguramente vamos a estar hablando sobre platos que tengan que ver con no lo afrodisíaco porque me da chamullo pero que predispongan a la situación amorosa porque esto la semana pasada lo vimos gustó muchísimo el tema de armar un menú para agasajar a alguien que todos sabemos que en realidad uno arma el menú para terminar teniendo un encuentro íntimo entonces cuáles son los sí ajo sí ajo no ajo los dos yo el otro día pasé en exclusiva un menú muy muy especial para este tipo de encuentros que consistía brevemente en sushi de entrada pastas salteadas con tomate albahaca y oliva de principal y un postre de chocolate me parecía muy oportuno así que mañana lo vamos a lo vamos a profundizar puede ser uno de los temas que profundicemos y seguramente vamos a estar desnudando el mundo de la farándula desde los ojos de de Jimena que yo le dije te puedo preguntar lo que quieras me dijo pregúntame todo listo mañana lunes 19 horas tenemos alguna novedad Fede para anunciar los videos nuevos que subimos tenemos los videos nuevos que subimos vamos a arrancar con videos subtitulados para no acá no se puede hacer vamos a arrancar con los videos subtitulados que nos parece que está bueno acá me piden que cuente la rutina de ejercicio bueno yo vi un gimnasio de barrio viste esos gimnasios onda rock y balboa de chongo que están todos los fierros oxidados no esos que hay que emperifollarse todo sino esos que están digamos todo nada se hace un ejercicio y cruje el hierro no meten aceite a nada viste ese tipo de cosas ¿por qué? porque lo tengo cerca no por otra cosa porque lo tengo cerca y porque como en este momento yo para ir al gimnasio en general voy desde mi casa yo no puedo ir a un gimnasio lejos porque si no no voy yo tengo que tener una rutina armada y ahora trato de de emular la rutina en mi casa no sé qué les pasa a ustedes a mí me cuesta un huevo hacer ejercicio en mi casa me cuesta un montón por eso yo creo que ahora el tema este de la horita que se puede salir lo voy a usar y bueno cuando hago acá primero pongo una música bien punch que no puedo poner ahora las compartiría pero si no instagram y facebook me bloquean por los derechos de autor bla bla así que lo que hago es subo y bajo un poco las escaleras de acá a la terraza que no hay nadie subo y bajo las escaleras para entrar en calor meto trio de abdominales ahí con la escápula levantadita las rodillas hacia en L movimiento corto acerco el tórax a la cadera el abdominal siempre es me siento Verónica Alarcari hablando de esto la tienda Verónica Alarcari a pleno a pleno a pleno Verónica Alarcari ¿no la tenés? no la que te la que te la que te la que hacía los ejercicios y usaba la la matraca no que se chiquito cortito chiquito hay horas horas viendo eso a la madrugada ¿quién la tiene? ¿quién la tiene? Verónica Alarcari un beso grande bueno trato de hacer ejercicios bien hechos que no sean muy que no sean muy exigidos pero que esté bien hecha la técnica entonces hago ese abdominal después hago en el rating pierna abajo en el rating pierna arriba aburrido pierna abajo pierna arriba ay que malo yo no puedo laburar así no puedo laburar así la pandereta muy bien la de la pandereta que genios que son yo sabía que no me iban a dejar solo en esta lo sabía la de la pandereta muy bien muy bien bueno estamos en domingo de relax poco vamos a hablar de cocina ¿eh? ¿es esto o no hay vivo? o sea así de democrático es mañana lunes arrancaremos con algo algo más de de cocina pero para la cocina están los videos están la las las recetas acá el productor que es súper súper apasionado y entretenido con los temas que propone pide que pregunte que le parecieron los videos que subimos hasta ahora si hicieron las recetas si les salió no te doy más de merendar nunca pase la vida pastel de papa bueno nada y hago un poco de piernas bíceps tríceps espalda y pecho todo junto en un día lo hago más que nada para moverme un poco bueno vamos a hacer una pregunta el 60% del 65% de los que estamos acá no hacemos ejercicio actualmente bueno está mal deberían hacer hay que moverse es así yo no estoy haciendo todo lo que debería hasta que no me duele una parte del cuerpo que cuando me levanto a la mañana digo uy sonó algo ahí empiezo muy buenas ideas bueno me alegro que les haya gustado vamos con las preguntas que están superando las 100 preguntas en Instagram así que parece que están con muchas dudas la segunda mitad la vamos a hacer de preguntas ya boludeamos bastante mi esposo hizo tus zapacones maicena el libro son lo más vamos a arrancar con Instagram que me saca las me saca el filtro acá preguntan si el productor hace gym no no hace gym bueno bueno o qué no no hace gym igualmente acá bajo el cierre claro no es que es va vos si te tenés ojos verdes me preguntan no tengo ojos marrones pero bueno con la luz así de cerca cualquiera tiene ojos verdes yo digo que tengo ojos marrones no pero tenés un poquito de colorido no vos me los ves con un reflejo no cuántos años tenés 37 me lo preguntan siempre cuánto hace que se conocen con Fede 15 años hola Pedro si tengo un asado que está duro me pregunta Prieto María me dice tengo un asado que está duro con qué lo puedo enternecer bueno Prieto María a ver si vos sabés que está duro el asado entiendo que ya lo cocinaste si no a priori cómo sabés que el asado está duro esta sería la primera la primera consulta ahora si vos porque si uno sabe que a priori el asado está duro no lo compras ahora si hiciste una tanda te salió duro y tenés otra tanda para hacer y no querés hacer asado lo que podés hacer es preciarlo esto es lo vas a colocar en una asadera con muchas verduras de gusto zanahoria puerro cebolla apio hierbas aromáticas le vas a poner una buena cucharada de extracto de tomate sal gruesa pimienta dos o tres botellas de vino lo tapás con aluminio lo metés en el horno y le das ahí tres cuatro horitas a fuego bajo hasta que el hueso salga solo de la carne y te va a quedar de re chupete me das la mac así leo una de face tengo acá las preguntas que breve fue el café ¿no? sí el café el buen café dicen que tiene que tener las características de las letras que componen la palabra café tiene que ser caliente nada de café frío amargo fuerte y escaso esas son las características del hueco todavía me lo enseñó un periodista gastronómico alemaglione le mandamos un beso ahora no sirve para nada el dato pero de golpe a una fiesta te sirve para sacar una conversación un chamullo ¿no? hola ¿qué tal más? tenemos que armar los contenidos ¿eh? acordate de ¿tenés mascota? pregunta Marce Cazañe no no tengo mascota porque vivo en departamento y no tengo mascota el otro día hablé de Carlota mi mi cocker spaniel de Córdoba y después de ella no he vuelto a tener pregunta vive ríe ama no sé cómo se pronuncia receta de red velvet vive ríe y ama ah claro yo lo leía y bueno es que cuando hablas idiomas yo leo vive ríe ama para mí es viv ríe ama no sé como Mario que se reía porque yo los canzoncillos le decía eyelid yo leo el cartel y hasta que alguien me dijo ejelit para mí eran eyelid yo leo ejelit y para mí es eyelid o sea no sé si es un apellido o qué es receta de red velvet con remolacha le hiciste odio la red velvet me parece una tarta espantosa no me gusta nada es de las cosas de la pastelería americana que no me gusta no no me das otro porque no me ah sí un vasito así un vasito así este así que no hice ni voy a hacer porque la detesto esa torta perdón por la sinceridad pero la verdad que no no me gusta ese cochuelo con vinagre la crema esa no no torta de pinterest me da la red velvet o sea ni siquiera de 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 instagram es como para las fotos ni hablar ya no hablemos de esa multicolor que por suerte se empezó a dejar de ver la la rainbow cake no sé que son ricas esas tortas porque por ahí son deliciosas saco la pregunta cuidado que por ahí son eh son exquisitas y me estoy perdiendo un tortón a mí ya que sea multicolor no 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 me tienta como las tartas pero bueno son gustos son gustos son estéticas hay que saberla hacer también esa torta eh ah esto sí me gusta me dice Mónica ¿podés hacer baba napolitano? me pregunta Mónica Valentino vos sabés Mónica que cuando estuve el primer año que fui a Italia que fue en septiembre de 2018 la primera ciudad en la que aterricé nunca había primer ciudad es algo que discutimos siempre con el productor que le gusta mucho decir la primer vez y todas esas cosas no la primer vez no no sí sí tirás la primer pregunta eso sí bueno no la pregunta la primera pregunta la primera ciudad que visité cuando fui a Italia en 2018 fue en Boloña que le dicen Boloña La Gorda porque es la capital de la comida en Italia y hay un lugar que es como el Disney de la comida que se llama FICO Italy World y ahí hay regiones o sea es como un parque de diversiones abrió en noviembre de 2018 y bueno octubre y es un parque de diversiones que no es de diversiones sino que te muestra según las regiones porque los productos italianos tienen un lugar en el podio de la excelencia gastronómica mundial y una de las cosas que visitamos era la zona napolitana y te mostraban el babá el babá para los que no saben es muy parecido al sabarán el sabarán es un postre francés que se hace una masa batida con levadura y se pone en el molde sabarán el molde sabarán es por Jean Antelm Briat Sabarán que es un señor multidisciplinario que escribió un libro que todos los interesados en cocina deberían leer que se llama La fisiología del gusto sobre todo los alumnos de cocina deberían leer La fisiología del gusto y en honor a él se hizo el el molde exactamente el molde sabarán y hay un postre que se llama directamente sabarán que es justamente esto y es muy parecido al baba es una masa esponjosa hay quienes las hacen a partir de una masa batida de manteca el original se hace con levadura que se humedece completamente con un almíbar un almíbar rico con ron con algún tipo de bebida alcohólica y se acompaña con crema y en Nápoles lo comen con con granita también se acompaña también con con granita que a mí me llamó mucho la atención la combinación así que lo anoto y vamos a hacer una receta pero es básicamente es básicamente eso ¿me desapareció la pregunta o la desapareciste vos? no volvía la desapareciste bueno vamos a una de Instagram estoy tomando gaseosa chicos que preguntan que hoy no hay té tengo sed me dio sed el pastel de papa acá me pregunta Martín Crow que linda pregunta que me haces Martín ¿serías jurado en reality? me encantaría ser jurado en reality yo les voy a contar ahí me llamaron en dos oportunidades para estar en la televisión de aire en canal 13 de la productora en The Mall pero era para dos proyectos que al final no se terminaron dando uno fue el ¿esto se puede contar? depende depende dice me miras y el producto ¿qué estás por contarlo? ¿cuenta o no lo cuento? no, no, no es nombres bueno, no de los programas que hiciste no fuiste no quisiste claro no, no, no eran como programas de la mañana ahora ir a un programa de esos que están tan bien hechos como por ejemplo Masterchef al que me invitaron en Masterchef Colombia fui como jurado invitado sí, por supuesto donde la cocina es protagonista y se trata con seriedad por supuesto que lo haría le mando un beso grande que pronto voy a estar haciendo un vivo con él a Jorge Rausch que jurado estrella de Colombia con sus restaurantes Criterion y nada tiene un montón de proyectos Jorge y Marc su hermano los recordarán había un programa una vez en Utilísimo donde ellos eran súper malvados con los participantes y yo estaba de viaje en Colombia haciendo un evento y trabajando y me llama Jorge y me dice ¿querés venir a grabar Masterchef? mañana fui y me encantó lo irónico es que me llaman para grabar Masterchef en Colombia y no para grabar Masterchef en Argentina pero más irónico es aún cuando la productora de Telefe me llama a principio de año para decirme que me van a tener en cuenta para invitarme como jurado y después nos llaman ahí hay una mano negra pero bueno tengo 37 años y como dice el dicho siéntate en el umbral de tu casa etcétera diría 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 el maestro Dolina así que sí por supuesto que lo haría con muchísimo gusto y me encantaría y fui muchas veces invitado al gran premio de la cocina con Cristian con Felicitas y Karina Santini y nada estuvo muy lindo la verdad que estuvo muy bueno pero bueno ahí te contesté la pregunta sí me llamó la atención porque wow me conocen en Colombia pero en Argentina parece que no pero bueno por ahí no me conocen no tienen por qué conocer bueno próxima pregunta ah y hace volcán de chocolate si ya pasé la receta pero no la voy a volver a pasar hablas alemán hablo alemán ayer estuve grabando unos videos en inglés te recetas en inglés para una empresa de me encantan estas preguntas personales total es domingo con respeto me anticipa y me asusto si no fuera corta la pregunta me hubiera asustado te teñirías el pelo mira te digo la verdad sí me lo teñiría no porque me molestan las canas sino para para jugar me lo he teñido en otras oportunidades de hecho les voy a contar una infidencia en el programa de Córdoba frutos de la sierra ustedes que me dicen ay no tenía ni una cana en el programa de Córdoba frutos de la sierra que portaba un rostro más joven que el que tengo ahora porque es una es algo que grabamos en diciembre de 2011 tenía tenía teñido el pelo pero no porque me lo haya teñido coqueto pero el programa porque ya me lo había teñido antes de saber que que lo iba a hacer y me quedó un color espantoso hay fotos que obviamente de lejos no te das cuenta pero en las fotos que me saqué para mí de cerca se ve como que tomó un color medio cobrizo nada favorecedor y me da como Cherkis Bialo no sé el hombre teñido ¿no? me da como ¿qué? sin nombres dice ¿vos decís que me va a venir a buscar Cherkis? no Johannesberg bueno vamos a la próxima pregunta ahí pasé bueno acá dicen Pepo cocina muy pronto quédense tranquilos chicos que todo todo llega todo llega te queda muy lindo así dice si a mí me gusta porque como siempre les digo es la cana es un color de cana así medio plateada que no me molesta para nada y obviamente ahora con el pelo largo se molesta se siente se ve muchísimo más contemos citas fallidas me dice yo me la imagino Pau yo me la imagino ella cruzada sentada tipo indio así que las piernitas cruzadas en la cama tipo bajoneándose una chocotorto algo así hay gente haciendo bicicleta fija mientras me ve bicicleta fija me encanta muy bien esa es buena ahí podríamos invertir pero se me hace que no la vamos a usar va a ser como el limpiador de champiñones nos va a quedar ahí como el de las abdominales que tengo en casa para colgar remeras como que tiene el aparato para hacer abdominales acá el productor tiene un aparato de esos para hacer abdominales viste esos que te guían la espalda y lo usa de tender para colgar la ropa bueno acá Tamara me pregunta ya que estamos con el tema del pastel de papa me dice un buen milhojas de papa bueno el mejor milhojas de papa me lo hizo mi Gast Muta que era la madre que me alojó cuando yo vivía en Alemania que era brasileña y lo que hacía ella era cortaba la papa en láminas muy muy finas peladas con mandolina las cortaba muy 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 finamente y agarraba en una fuente como en una pirex alta bien enmantecada y ponía capa de papas pizquita de sal pimienta y le ponía un tipo pizca pero pizca de pimentón picante y queso gouda y queso gouda rallado un queso gouda que es para es un queso semiduro vendría a ser parecido en Argentina parecido al mar del plata una cosa así y así muchas capas y al final le ponía crema manteca de nuevo pimentón sal obviamente y al horno no le ponía huevos el gratén de papa así tipo media tortilla cuando le ponen huevo no me gusta porque pierde todo lo jugoso y quedaba un man jar las papas crudas por supuesto en lámina bien fina si no es cruda no se puede cortar ¿eh? ¿tenemos alguna preguntita más? ¿qué estamos ahí? tenés a la izquierda y a la derecha dale acá dice ¿querés cambiar de productor? yo me postulo no de ninguna manera mi carrera mi carrera se la debo acá yo no estaría acá hablando con ustedes si no fuera acá por el con el productor este de chomba manchada con tuco que se ríe como patán de los autos locos que tengo acá al costa así que pero pero ni un cuarto de de mi carrera lo hubiera logrado ¿eh? o no es un logro como punto pero mejor que se mantengan las tinieblas hasta el barbijo hasta el barbijo llegamos el que estuvo ayer lo vio con barbijo ¿qué música te gusta? ¿podrías darnos los utensilios básicos y el orden en los cajones? le pintó maricondo le pintó le pintó maricondo quiere que le ordene los cajones y la casa es espectacular un domingo ¿cómo saber si los camarones que compro son frescos? bueno ya diría García te cuento los camarones los crustáceos los langostinos las langostas los cangrejos los bogavantes las cigalas etcétera son grisáceos y transparentones cuando están crudos ¿eh? pero bueno eso es que esté crudo puede ser que esté crudo y que no sea fresco en general un buen indicador es es el olor en general los cocina porque obviamente cocido dura muchísimo más tiempo en general prefieran los siempre crudos ¿el té que tomás es hecho natural por vos? me dicen en general yo tomo un té de durazno pero hoy estoy tomando estoy tomando gaseosa contá anécdotas me dicen me encanta qué lindos hoy estoy tomando gaseosa porque me dio sed el pastel de papa ¿eh? uy recetas de tiktok recetas de tiktok chicos me pasan dos cosas con tiktok tema tiktok me pasan dos cosas primero mi nombre ya está registrado alguien me lo primerió así que por favor todos los que tengan tiktok escriban para decir que me den el nombre a mí que no sé cómo lo hacen en realidad o sea me tendría que poner Pedro Lambertini 1 o Pedro Lambertini ok pero Pedro Lambertini a secas alguien me lo primerió en tiktok le mandé un mensaje porque obviamente no tienen nada de actividad tiene seis seguidores yo creo que no lo hizo a propósito es simplemente que es una persona que existe que se llama así y le dije che no te coparía llamarte así que estoy esperando eso y estoy tratando de encontrarle la vuelta porque no sé si me ven con un perfil tiktoker no quiero hacer papelones sí me primerieron en el tiktok pero bueno yo te digo que lo que hicimos ayer con el aquel productor inventó una máscara que es un filtro de instagram exclusivo de Pedro Lambertini que te hace según todos los postres que hice te pone la cara del postre entonces te aparece tipo acá en la frente ¿cuál es tu postre preferido de Pedro Lambertini? a mí me ponía cara ponerle de pasta frola me salió pasta frola ni es un postre la pasta frola pero acá vamos a enseñar a usárselos para ver cómo pueden hacerlo a ver mira acá está el productor ¿esto lo ve la gente de tu laburo? sí porque acá el productor les cuento que tiene un laburo serio pero esperamos que esto no lo vean ven acá está el productor con su cara de pasta frola estuvo una semana haciendo este programa de de pasta frola ¿vieron? no se puede proyectar yo queriendo proyectar una estrategia que se yo el productor haciendo caritas de pasta frola ¿eso tiene alguna utilidad redunda en algún tipo de beneficio para 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 nuestra compañía? que vos veas que la gente vea que sos simpático interacción y que se yo que no sepan la verdad que no sepan la verdad yo creo que ya saben saben todo saben todo saben todo escúchame si te capturaron la imagen el microsegundo que el celular se dio vuelta y te enfocó y tres personas me mandaron la captura por favor che ¿cómo estamos de tiempo? nos quedan cinco o seis acá me hablan del limpiador de hongos del limpiador de hongos de cómo inyectar el sabor en el pollo con la la jeringa esta que para las recientes que recién se conectan les acabo de mostrar estuvimos hablando de los utensilios inútiles o súper prescindibles sin útiles es muy agresivo bueno acá Tamara me puso mil preguntas iguales del mil hojas de papa ya la contesté y hay algunas que son ah me encanta esta pregunta porque además uso un montón me pregunta Bea Nova ¿qué bebidas con alcohol se utilizan para ponerles a las comidas y los postres? bueno Bea te cuento a mí me encanta utilizar las bebidas alcohólicas para hacer postres es de buen cocinero y sobre todo de buen pastelero tener una barra bien provista con bebidas alcohólicas por ejemplo Tía María de cabeza uso todo el tiempo para de golpe ponerle al tiramisú al café del tiramisú además me encanta solo después algún buen licor de naranjas algún buen licor de naranjas para perfumar me gusta mucho tenete algún ron alguna bebida dorada en general todo lo que es dorado es porque son bebidas destiladas que fueron pasadas por madera entonces el ron dorado vodka no el vodka mejor tenerlo claro pero el tequila dorado el coñac el brandy son todas bebidas que una no se falta que tengas todas te sirve para flambear unas manzanas unas peras perfumar un budín son esencias porque piensen que las esencias están hechas a base de alcohol porque es el alcohol el que se encarga de vehiculizar todos los aromas y los sabores en los alimentos por eso fíjense que en el pollo cuando les enseñaba a marinar pollo se me caía ahí un chorrito de vino blanco además de un buen chorro de aceite de oliva que la grasa es otro gran transmisor de sabores así que me encantó tu pregunta Bea y usen alcohol para perfumar porque es muy aliado después obviamente a veces uso casis que es un licor de grosellas negras a veces uso que más me encanta me encanta usar bebidas alcohólicas como esencia de hecho cuando lo aburré en el restaurante siempre iba a saltar la barra porque cuando es buena la bebida cuando es buena calidad la bebida no hay mejor aromatizante que un buen licor o un buen destilado ¿qué? ah el Obstbrand el Kirschwasser es un licor a base de un licor no el licor tiene azúcar es un destilado a base de fruta especialidad del sur de Alemania que en general se hace con peras pero también se hace con cerezas el más célebre el Kirschwasser o Kirsch que se usa para aromatizar el almíbar de la selva negra y la suiza fondue de queso ustedes saben que la selva negra está en el sur de Alemania y no más de Suiza andamos medio jugados bueno chicos gracias por sus preguntas gracias por preocuparse ha sido un placer vamos a subir las recetas que subimos ¿cuál es para? vamos a subir no anticipemos porque si no nos primerean las recetas que ya nos pasa siempre ya subimos ya subimos el budín de pan y banana subimos la one pot pasta que en facebook se han un lío bárbaro con esa cuestión es un guiso es un guiso decile como quieras la idea de esa receta era que si sos un soltero que recién se muda y vive solo y tenés una olla te puedas hacer una pasta con salsa sin ensuciar punto si le querés el guiso decile guiso si le querés decir pasta rica decile pasta rica una pasta muy natural con un tomate alcaparra albahaca aceite de oliva y pollo punto un guiso es otra cosa son cocciones más largas que se terminan con la pasta a último momento subimos esa y que otra más hicimos la trilogía de los flanes hicimos la trilogía si basta yo ya estoy podrido de los flanes acá el productor me dice el número manda el número manda rindió te vieron 9 millones de personas desmoldando en flanes hazlo tuyo yo no voy a desmoldar basta de desmoldar bueno chicos me encanta que acá te marca esto de 54 es lo que falta para que se termine no, ese es el tiempo que pasó ya por eso faltan 6 minutos para que termine bueno lo mismo falta en instagram si lo empecé al mismo tiempo bueno no es que son el 58 no no te haces correr al vicio si no acá el productor es terrible se dio cuenta que me dio el desmolde el flan y le digo pero tengo sentimientos haz lo tuyo pero mi carrera lo tuyo a desmoldar a desmoldar te voy a matar bueno nada no me queda otra que no puedo retrasar más de inminente que es ponerme a hacer ejercicio que pocas ganas ni siquiera puedo decir que estoy lleno porque ya digerí el pastel de papa mira la luna me dice Agustina bueno voy a mandarles un beso grande a todos besos Silza Tarelli te quiero besos a facebook y a todo instagram nos vemos mañana con invitada especial y nos vemos en youtube también para todo lo que nos están viendo de youtube que empezamos hace muy poquito no se rían por los poquitos suscriptores empezamos la semana pasada recién y bueno nada es tierra desconocida pero nosotros ahí mandan los youtubers y nosotros apenas tocamos de oído acá quieren otra otra imagen de Fede con otro barbijo ingresan al Lambert Team ingresan al Lambert Team el grupo que tenemos en facebook Lambert Te Am y ahí se intercambian recetas hoy con chomba no te tapen no te tapen la mancha de tuco porque van a decir que miento no te tapen la mancha de tuco porque van a decir que miento vení ahí está ahí está vení mostrá mostrá el tuco es innecesario está limpia la remera para que vean mirá te das cuenta Nora con lo que hay que lidiar no la remera está limpia bueno se pone color es un tarajo bueno gracias por estar beso grande nos vemos mañana con Jime Monteverde y nada a charla no sé si hot pero interesante sobre platos para hacer para dos beso grande que terminen bien el domingo chau chau